Vemos que todas estas formas religiosas conservan esos mismos principios religiosos y las formas si cambian, si varían dependiendo de la cultura, dependiendo de la época y de quien prediga ese mensaje entonces estas ramificaciones están expuestas a cambios es como por decir algo, tenemos un vaso con un líquido, con un jugo decimos que el vaso es ese principio y el contenido es por supuesto esa forma si yo cambio este contenido por otro diferente, puede ser agua, puede ser vino vemos que entonces las formas son ese contenido que varía, que cambia pero el verdadero principio es el vaso, que siempre va a ser el mismo para que ustedes puedan entender un poco mejor Vemos por ejemplo que en la antigua Roma existía una forma religiosa del paganismo pero esta forma religiosa del paganismo se degeneró entonces sus miembros, sus sacerdotes salían a las calles como adivinadores, como titiriteros, como limosneros y eran apedreados por la gran multitud entonces no quedó otra opción que el concilio de Nicea en el año 320 entonces nos vemos en el próximo video